Concha lateral Si con las anteriores técnicas de apertura de huecos no hemos generado el suficiente espacio para extraer a la víctima, haremos la maniobra de la concha lateral. Para realizar esta maniobra apoyaremos el cilindro lo más vertical posible en el travesaño del coche y el techo. Con el cilindro en carga procederemos a quitar los guarnecidos y marcar los cortes que vamos a hacer a continuación. Estos cortes los podemos hacer con sierra de sable o con cizalla. ¡Gracias! Protegidos los cortes elevaremos de forma controlada el cilindro e iremos reestabilizando el vehículo a medida que va subiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!